También, imagínense, ¿qué canciones? Me gustaría eso que hagan, es lo último que les voy a pedir. Quiero que me digan qué canciones les gustaría escuchar de Gloria Trevi frente a Alejandra Guzmán, ¿ok? O sea, ¿qué canciones? Quiero que, como quien dice que me vayan haciendo como su set list, o que digan, a mí me gustaría escuchar esta canción de Gloria Trevi versus esta canción de Alejandra Guzmán. Y así pueda ser más fácil para mí hacer un set list que a ustedes les encante. Pero acuérdense de todas las canciones, acuérdense que están canciones como, ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? O, ahora soy tu ángel de la cuerda. O sea, muchas canciones así, o, virgen de las vírgenes. O sea, vamos a ponernos retro y claro, también vamos a sacar la nueva Claw. Los amo, bye. Nos vemos, ¿ok? Ah, ¿cómo nace el universo? En miedo a la tempestad. Con mala hierba. Doctor psiquiatra, hacer el amor con otro, con los ojos cerrados. Soledad, 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 hazme un favor, yo, ella que nunca fue. Uy, hay muchas. ¿O qué tal? Ella es una loca, loca perdida. Ay, piensen mucho. Tienen que ir todos los discos. Así, una rosa, blue. Todos, todos, todas las canciones, todos los discos. Para que se acuerden de todas las canciones y me digan. Esta, este, sé que estoy más fea que con la que andas. Sé que te olvidaste. Busquen, busquen, ¿ok? Les mando un besote y nos vemos por el próximo.